¿Qué tal, viejitos? Hoy vamos a hacer unos sabrosos tacos de suadero, estilo taquería. Vamos a hacer este suadero. El suadero es un corte de carne que viene precisamente entre el costillar y la piel de la vaca. Precisamente es un corte que no en cualquier lado lo consumen y lo venden, pero es muy delicioso. Al tacto es un poquito fibroso, no es tan suave, pero precisamente es el chiste de darle su cocimiento en su punto para que quede suave a la hora de que lo hagas en taquitos y es un sabor delicioso esta carne en especial. Tiene su saborcito especial y hay que saberlo hacer para que puedas disfrutar de unos ricos y sabrosos tacos de suadero, viejito. Y parte fundamental de la técnica para poder coser este corte es precisamente hacer ese cuadriculado porque eso es lo que le va a ayudar a que tenga un cocimiento muy parejo, un cocimiento por todos los costados y todos los lados de la carne, que quede suavecito. Por eso se hacen esos cortes que es el peculiar para este pedazo de carne que vamos a preparar para los tacos de suadero, viejitos. Si lo pides en la carnicería de tu confianza, fíjate bien que tenga esta grasita, esta membranita por ambos lados porque si nada más te lo están dando de un lado o no lo trae, eso significa que te pueden estar dando otro corte como lo que es la falda que es un corte muy similar y de hecho están muy juntos los cortes. Entonces hay que saberlo diferenciar lo que es el suadero, que no es igual que la falda y lo demás. Y ahora sí, listo, viejitos. Tenemos aquí nuestra choricera que le llaman en algunos lados. Es una herramienta nueva que compré precisamente para poder disfrutar de estos tacos de suadero. Obviamente está bien lavadito, ya saben, viejitos, bien lavado todo, desinfectado. Y le vamos a vaciar aquí cerca de un kilo de manteca de puerco. Es un kilo de manteca de puerco. Vamos ahorita a dejar que se caliente muy bien, que se derrita, que se derrita la manteca. Y ahorita le vamos a seguir poniendo los siguientes ingredientes para preparar el caldito donde se va a cocer nuestro suadero. Esta es la primera parte, agregar la manteca de puerco y ahorita le vamos a agregar también lo que es agüita y otro tipo de aceite. Ahorita vamos a continuar con esa parte, viejitos. Aquí nos vamos a ayudar para ir moviendo la mantequita y que precisamente se nos pueda derretir más fácil por todos lados. Y que también se vaya penetrando de la manteca todo nuestro traste que estamos haciendo, nuestra choricera que estamos preparando. Para que también se derrita toda esta mantequita. Aquí una recomendación muy importante, viejitos. Para el momento de estar utilizando cualquier aceite o grasa o en esta ocasión como lo estamos haciendo ahorita, lo que es la manteca de puerco. Siempre es importante que cuando pongas tu traste a calentar con esa manteca, lo pongas en un fuego medio alto o bajo. No lo pongas tan alto. Por una sencilla razón se puede empezar a quemar y aparte te va a soltar mucho humo. Entonces hay que cuidar esa parte. Ya cuando la podemos subir a la intensidad del fuego, pues es cuando ya tenga la carne, tenga su agua y todo lo demás. Para que entonces sí la puedas subir y no te esté ahumando tanto el momento que estés calentando tu traste con la manteca y el aceite. Ese es un tip muy importante. Aquí ya está muy caliente nuestra mantequita de puerco. Vamos a empezar a poner los pedacitos de carne aquí en la manteca para que se quede en la orilla. Ahorita le vamos a vaciar suficiente agua para que se cubra toda la carne. Y esa va a ser parte de lo que le va a ayudar a un buen cocimiento parejito y que quede muy sabroso y muy suave este suadero. Y acuérdense viejitos, cuando el traste chillas porque algo bueno va a salir, eso sí te lo puedo asegurar viejito. Nada más obviamente hay que estar cuidando siempre lo que estamos haciendo para evitar que se nos queme o se nos dore de más. Y que nos quede muy delicioso nuestro suadero. Ahorita estamos haciendo aquí, son cerca de dos kilos y medio, casi, no son casi tres kilos. Lo que estamos utilizando aquí, esta porción de carne fácil nos alcanza para unas seis personas. Tacos para unas seis personas o hasta más dependiendo de la cantidad que le pongas de carne. Y obviamente también el tamaño de la tortilla. Pero entonces aquí nuevamente para este tipo de tacos se utiliza una tortilla más chiquita, la normal. Obviamente la tortilla taquera. Entonces te puede rendir para unas seis, ocho personas estos casi tres kilos de carne. El suadero es un corte como les decía ahorita muy sabroso, no es caro. Lo importante es poderlo conseguir porque como les digo, no en cualquier estado lo venden. O en cualquier lugar, o en cualquier carnicería lo puedes conseguir. Obviamente en la Ciudad de México, en lo que es el mero centro, pues es más fácil de conseguirlo porque ahí se consume demasiado. Pero ya hay otros estados de la república que no es tan fácil. Pero bueno, es cuestión de preguntar a tu carnicero. Aquí le vamos a empezar a vertir el agua, nomás con mucho cuidado al principio porque de repente brinca un poquito. Aguérdense que con el aceite no se lleva mucho de un primer inicio. Y le vamos a ir vaciando suficiente agüita hasta que se cura la carne. ¿Cuánto? Pues es que depende del traste que tú hayas comprado, que tú tengas para hacer esto. Porque también lo puedes hacer obviamente en un sartén o en cualquier otra ollita. Lo importante es que se pueda dorar la carne, se pueda cocer muy bien. Y la cantidad de agua, pues les digo, depende del traste que estés utilizando. Yo aquí me llevé cerca de unos 3 litros más o menos el vaciarle todo esto o más. Yo creo que fue unos 5 litros de agua. Porque es bastante amplio el traste y se tiene que cubrir la carne. Aquí le estamos poniendo también un chorrito de aceite comestible para que también sea parte de lo que le ayude a dorarse y agarrar su sabor tan sabroso el suadero. Y como les digo, pues es seguir poniendo más agüita hasta que quede cubierta nuestra carne de suadero. Y aquí le vamos a agregar más agua para tratar de cubrir todo lo que es la carne. Y también en su momento dado le vamos a dar sus vueltecitas a la carne para que también se pueda estar cociendo por abajo. Acuérdense, el chiste es de que quede suavecita la carne. Vamos a estarle dando unas vueltecitas para que se alcance a quedar muy suave nuestro cortecito de suadero. Y aquí ya han pasado cerca de unos 15 minutitos. Le vamos a dar la primera vuelta a la carne para que les digo que quede bien cocido por todos lados. ¿Cuánto tiempo de cocción se nos va a llevar? Pues todo depende también de qué tan fuerte le pongas tú el fuego y cuánta cantidad de carne estés haciendo. Aquí nosotros nos llevamos cerca de una hora en estarle dando el cocimiento a todo esto. Porque fue bastante agua y bastante carne la que hicimos. Pero todo va a depender la cantidad de carne, agua y el fuego que tú le estés poniendo. Aquí al final, pues como cualquier otra carne, pues es cuestión nada más de probarla y de sacar un trocito para ver que ya quede suavecita. Y eso significa que ya la podemos utilizar para los tacos de suadero. Y mientras que terminamos con la carne, vamos a ir preparando también dos salsas. Vamos a hacer una salsa roja y una salsa verde. Las dos son salsas taqueras, precisamente especial para este tipo de tacos. Y bueno, muchas cosas más. Vamos a hacer una de chile de árbol con sus tomatillos verdes. Vamos a poner todo a cocer en agüita. Este cocimiento no se lleva más de 15 minutos. Básicamente es de que se cozan los tomatitos y ya cambiando de color, lo sacamos para pasar todo a la licuadora. Aquí yo puse solo cuatro tomatillos porque son bastante grandes. Obviamente, pues depende también de la cantidad de salsa que quieras hacer. Pero esta es suficiente que hasta nos va a sobrar. Nos rinde bastante esta salsita. Vamos a ponerle ahí cerca de unos 20 chilitos de árbol, limpiecitos. Y los cuatro tomatillos porque son grandes. Y a dejarlos a cocer cerca de 10-15 minutitos. Y ahorita los vamos a pasar a la licuadora. Listos, viejitos. Ya estamos pasando toda la licuadora. Se fijan, los tomatillos verdes ya cambiaron de color. Vamos a pasarlos y les vamos a ir virtiendo también un poquito de la agüita con la que se cocieron. Eso le va a ayudar a que se licúen más fácil. Vamos a ponerle todos los chilitos. Y ahorita le vamos a agregar, como siempre, su ajo y sal. Esas nunca pueden fallar para una buena salsa, viejitos. Aquí le vamos a poner un ajo. Para esta cantidad solamente es un ajo medianito. Y sal de grano. Pues ya depende tú también la cantidad, como te gusten las cosas saladas. Y a licuar, viejitos. Bien licuadito. Vamos a dejarle ahí cerca de un minutito o dos para que se licúe perfectamente todo. Y ahorita viene la parte importante, viejitos. También le vamos a ir virtiendo aceite. Ese aceitito nos va a servir para dos cosas. Quede cremosa y agarre más volumen. Obviamente otro sabor. Entonces nos va a ayudar a ese aceitito que nos quede bien sabrosa esta salsa. Aparte que también nos dura más tiempo por el aceitito. Queda cremosa y especial para estos tacos, viejitos. Anímense a probarla. Es algo muy delicioso, muy fácil de preparar. Y listo, viejitos. Vamos a vertirla aquí en nuestro recipiente. Ahorita la vamos a reservar para poderla disfrutar ahorita con los tacos de suadero. Y aquí nos regresamos con la carne, viejitos. Vamos a darle otra vueltecita. Vamos a acomodarle otra vez. Aquí hay una parte importante que conforme vaya pasando los minutos, el agüita se puede ir consumiendo. Obviamente por el calor. Entonces va a haber necesidad de seguirle virtiendo más agüita. Ya no hay que ponerle manteca, ni aceite, ni nada. Simplemente agüita. Para que la carne se quede suficientemente bien tapada. Y eso le va a ayudar a que se cosa perfectamente nuestra carne. Entonces recuerden, si ven que se va consumiendo el agüita, pues pónganle más sin miedo, no pasa nada. A fin que se va a ir consumiendo con el calor. Viejitos, ahora vamos a preparar la salsa verde que les dije. Aquí va a ser una salsa cruda, pero con aguacatito. Ahorita vas a ver qué tan deliciosa va a quedar esta salsita cremosa también. Guacamolito picoso, como le quieras llamar. Y nos va a quedar deliciosa para nuestros tacos también. Se van perfectamente también para los tacos de suadero, carnitas, visteo, lo que le quieras poner, viejito. Aquí simplemente le estamos poniendo serrano. Le estamos poniendo serrano y tomatillos verdes también, pero todo en crudo, viejitos. Como está crudo, aquí le estamos haciendo unos cortecitos a los tomatitos verdes para que la licuadora no batalle. Y simplemente, pues irlo acomodando poco a poco para que podamos empezar a licuar nuestra salsa verde cruda. Obviamente también le vamos a poner cilantro bien lavadito, fresco y acuérdense, todo bien lavadito. Le vamos a poner suficiente. Y le vamos a poner un solo ajo, pero es bastante grande, que casi, casi equivale a dos. Es bastantito lo que es nuestra salsita, entonces vamos a poner suficiente. Y la mitad de un aguacate. Este aguacate está cremoso, está en su punto. Y le vamos a poner obviamente su salecita para que ahora sí podamos empezar a licuar nuestra salsa cremosa, nuestro guacamole picoso, como le quieras llamar. Y un poquito de agua para que le ayude a que se licue perfectamente todo. Y comenzamos, viejito, a darle a la licuadora. Y aquí le puse la otra mitad del aguacate, obviamente para que quede bien cremosa nuestra salsita. Súper cremosa, guacamolosa, bien sabrosa. Este guacamole picocito. Y listo, viejito. Ya tenemos nuestra salsa verde especial también para estos tacos de suadero, viejito. También se lleva muy bien para las carnitas, unos tacos de chicharrón, la carnita asada. No, viejito, si vieras qué tan sabrosa sabe esta salsita. Y vamos a regresar por último con nuestra carne. Ya estamos dejando que se consuma un poquito más el agua, ya no le vamos a poner más. Eso para permitir que termine de cocerse y que al centro se quede descubierto porque es donde vamos a empezar a calentar las tortillas. Y ahorita le vamos a agregar también unas cebollitas de cambray para que también se vayan cociendo por aquí. Y empecemos a disfrutar de estos taquitos de suadero, viejito. Aquí nuestra carne ya está bien cocidita, pero si tú quieres que quede doradita, como lo hacen en muchas de las taquerías, pues la pasas un poquito ahí al centro para que se vaya dorando un poquito más la carne. Ya es cuestión del gusto a cada quien, pero nuestra carne ya está lista, ya está suave y vamos a seguirle agregando las cebollitas para tener todo listo. Estas cebollitas de cambray, como son delgaditas, pues esas se cocen fácil en cinco minutos o menos. Entonces, por eso las estamos poniendo al final para que no se nos vayan a deshacer o se cozan de más o se quemen. Con cinco minutitos tienen, viejitos. Ahí taquerías donde también te ofrecen lo que es el nopalito, entonces también le vamos a poner por aquí un nopalito para que se vaya cociendo. También como está delgadito, pues se nos va a cocer rápido unos tres minutitos y listo. Aquí ya tenemos todo listo, viejitos. Toda nuestra carne, la cebollita, nopal, todo ya está listo. Las salsas, pues realmente nos toca ahorita calentar las tortillitas. Lo esencial es siempre sumergir un poquito la tortilla entre el aceitito, el agüita esta que trae su mantequita de puerco y la vamos a poner al centro para que se vayan cociendo. Aquí no las remojes de más las tortillas porque si no se te pueden aguadar de más. Nada más es un toquecito y a dejar que se caliente muy bien para preparar nuestros tacos de suadero. Y mientras que se terminan de calentar nuestras tortillas, pues vamos a ir sacando la carnita, el suadero, para irla picando. Aquí en la tablita ya tenemos nuestro machetito con mucho filo y vamos a irlo picando para que esté listo para hacer nuestros tacos. Se fijan, está súper suavecito, bien blandita la carne. Eso significa que quedó bien cocidita y quedó especial para estos tacos de suadero. Bien picadita, viejitos, para que lo disfrutes todo el sabor de esa carne de suadero. Ya tenemos nuestra carnita bien picadita, viejitos. Pues ahora sí, sacamos las tortillas, vamos a hacer nuestros primeros tacos de suadero para probar esto tan delicioso que son los taquitos con suficiente salsita, cebollita, cilantro, limón, hombre, viejito. Ahí has de probar esto tan sabroso, lo puedes hacer en casita muy fácilmente y disfrutar de esta delicia que es el suadero, viejitos. Y normalmente en muchas taquerías se toma así la carne para que se puedas preparar mucho más rápido los tacos a fin que obviamente pues tienen las manos muy limpias y vamos a terminar de preparar estos taquitos de suadero hasta el platito. Compramos especial para estos tacos callejeros de suadero. Vamos a ponerle cebollita, obviamente su cilantro, bien lavadito todo, ya saben. Y ahorita le vamos a poner de esas dos salsas que preparamos, viejito. Acuérdate, una es la salsita roja con chilito de árbol y otra es la verde cruda con aguacate. Es una salsa bien sabrosa, acuérdense, tienen que probarlas, viejitos. Aquí obviamente la rojita como es con chile de árbol pues le ponemos un poquito menos de cantidad porque sale picosita y de la verde pues déjate caer, viejito, porque a veces sale picosa, a veces no sale picosa los chilitos, depende de la temporada. También lo puedes hacer con jalapeños, obviamente. Y ahora sí, listos, viejitos, pues su toquecito de limón, obviamente, para terminar de preparar esta delicia, estos tacos tan mexicanos que son los tacos de suadero. Y ahora sí, viejitos, pues llegó el momento tan esperado. Ay, papá, pues a probarlos, viejitos. Qué más nos queda para disfrutar esta delicia. Y cómo se dice, viejitos, para adentro, a probar estos deliciosos tacos de suadero, viejitos. A probarlos. Oprime el botón de suscribirte, activa la campanita y nos vemos en los próximos videos. Ánimo, viejitos.